Mis amigas, mis amigos, ¿cómo funciona la cuestión de las leyes de la política en la mayoría de los países occidentales? Bueno, pues resulta que regularmente existen tres poderes, que es el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y bueno, pues el legislativo es el que emite las leyes normalmente a través de una Cámara de Representantes o una Cámara de Diputados. Pero esto no siempre es así en todos los países. Existen leyes que realmente sorprenden. En muchas ocasiones nos escuchamos que en tal país hay esta ley que dice uno, ¿cómo es posible que exista? Les voy a poner un ejemplo. Resulta que en un país muy famoso, allá en Singapur, pues está prohibido por ley mascar chicle. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque no quieren que lo tiren en la calle y que esto se vuelva pues algo horrible. Esa es una ley y es castigada con multas y con cárcel. Bueno, pues resulta que en México, en un estado que se llama Oaxaca, ahí está prohibido que darle dulces o golosinas a los niños. Imagínense nada más. Un niño en el estado de Oaxaca, pues más bien dicho un adulto, si le da una golosina a un niño, puede llegar incluso a la cárcel. O sea, son leyes que realmente en lo personal considero extremas. Y por qué no decirlo, algunas de ellas absurdas. Bueno, pues ahora se imaginan ustedes un país donde prohíban que la gente salga a trotar, salga a correr. Bueno, pues esto es una realidad. Hay una razón detrás de esto. Pero la verdad a mí me sigue pareciendo pues algo absurdo. Vamos a conocer de qué país se trata y cuál es la razón de que hayan implementado esta medida. Hola, soy Carla y esto es Top 6. El mundo está loco. En este país está prohibido correr. Hacer ejercicios simples como caminar, trotar o correr siempre ha sido una manera de liberar el estrés y además mantener una vida saludable. Sin embargo, y por más increíble que parezca, correr está prohibido en uno de los países de África. Existen hábitos muy arraigados entre las costumbres de una población como lo son las clases de alimentos, los estilos de vestimentas o los tipos de actividades que corresponden a situaciones cotidianas, que en muchos países pasan desapercibidas por su normalidad, pero en otros lugares están prohibidas. Uno de los casos más insólitos ocurre en la República de Burundi, donde desde marzo del 2014 se prohibió correr en grupo debido a que, según las autoridades, puede ser una manera de encubrir actividades subversivas. Esta norma no es para quienes lo hacen de manera individual, pero sí aplica para los equipos o grupos de personas que salgan a correr, teniendo como consecuencia pena de cárcel. La República de Burundi es una pequeña nación soberana ubicada en la región de los Grandes Lagos de África Oriental. Tiene una población estimada de aproximadamente 10.5 millones de habitantes. Es uno de los países más pobres del mundo, con el segundo producto interno bruto per cápita más bajo, según el Banco Mundial, solo arriba de la República Centroafricana. Este país cuenta con un pasado marcado por las guerras civiles y la inestabilidad política. Este decreto se realizó desde el año 2005 bajo el mandato del presidente de la nación africana, Pierre Nekonsuncisa, para evitar que sus opositores políticos disfrazados de corredores se manifestaran en carreras populares o usaran los entrenamientos como forma de conspirar contra el poder. Siendo este el motivo por el cual los habitantes locales se vieron privados de practicar en grupo una de las actividades deportivas más asequibles para una población hundida en la pobreza. El máximo mandatario propuso esta ley como una manera de protección ante la violencia de las milicias, ya que veía que quienes se juntaban a correr podían esconder otros fines, entre ellos conspiraciones contra el poder. Durante los últimos años, algunos representantes de la oposición han sido encarcelados por promover maratones en los que podrían reunir a posibles simpatizantes. Existen otras zonas en donde correr también está prohibido por diversas razones. Por ejemplo, en Sierra Leona, otro pequeño país de África, en donde se prohíbe correr en las calles debido a que las autoridades consideran que esta práctica complica la circulación de vehículos y peatones. Incluso creen que fomentan ataques a la propiedad privada y provocan molestias a los vecinos por el alto volumen de la música que escuchan los corredores. Es importante recordar que las carreras se han realizado desde hace miles de años, siendo uno de los deportes que más practicantes tienen en el mundo debido a su simplicidad y accesibilidad. Y bien, ¿qué piensas de esta ley? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a Top 6. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!